Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les presentamos este hermosísimo tarjetero marca Kate Spade, modelo Spencer. Este hermosísimo tarjetero viene confeccionado en piel de la más alta calidad, en bicolor. Cuenta con el logo de Kate Spade al frente para realzar el diseño del mismo. Tiene tres compartimentos y otros dos al frente, o sea, tiene la misma cantidad. Tiene dos, 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 dos y el tercero es el central para almacenar tarjetas. Este hermosísimo tarjetero se envía con sus etiquetas, con su libro de instrucciones de cuidado y perfectamente empacado con todas sus protecciones. Este hermosísimo tarjetero ya lo tenemos disponible en www.illa.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.